Música El mundo está en su viajillo en la disco afíncao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Música Muy bien sabe lo que dice Música El mundo está en su viajillo en la disco afíncao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao ¿Qué? ¿Esperabas verme perrear? ¿No es de Dios? Yo tampoco Música El mundo está en su viajillo en la disco afíncao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Música Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, 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 t El mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao El mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao La madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, saca, 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 raca Todo el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, saca, 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 raca Todo el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, saca, 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 raca Todo el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Pues el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Pues el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy una perra Raca, taca, 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 raca, taca, 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 taca Pues el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Pues el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Pues el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, saca, 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 saca